¿Por qué le pusiste Polec? Por polímeros ecológicos. ¿Polímeros ecológicos? El producto, la aportación que nosotros estamos teniendo tecnológicamente, es un polímero base agua, que combinado con cualquier tipo de suelo, puede hacer una unidad constructiva que es térmica, acústica. ¿Polímero base agua? Polímero base agua. ¿Tú eres extraterrestre? No, es el inventor. Yo nada más soy el director de la empresa. ¿Cómo surge, Gustavo, ese asunto? Bueno, mi socio, el ingeniero Jorge Rodríguez, tiene 18 años, es ingeniero con un doctorado en suelos, tiene 18 años tratando de inventar, vamos a decir, o llegar a tener una tecnología que permitiera, sobre todo el área rural, llevar a cabo, hacer unidades constructivas con cualquier tipo de suelo, intentando llevarlo a ser una vivienda autosustentable. ¿Entonces él también es extraterrestre? Él sí, él sí, podemos decir que es extraterrestre. Oye, ¿y él dónde estudió? Él estudió en la universidad, curiosamente. En la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Tú qué estudiaste, Gustavo? Yo estudié Administración. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí en los negocios. ¿En los negocios? En alguna cita de negocios. ¿Hace cuánto lo conociste? Como cinco años. ¿Y qué dijiste, este cuate? ¿Cómo hicieron química para ser socios? No lo creí mucho. O sea, realmente duramos un par de años hasta que yo viera que realmente sé. ¿Y él te pidió que fueran socios? Así es. ¿Él te pidió matrimonio empresarial? Así es, en efecto. ¿Y tú te resististe? Sí, por supuesto. ¿Y después constatas que efectivamente su tecnología, es un invento, es una tecnología? Pues es una aplicación, vamos a decir. Es una aplicación. Sí, los polímeros tienen ya muchos años. ¿Y en síntesis qué consigue? ¿Edificación en cualquier clase de terreno? Definitivo. ¿A bajo costo? A bajo costo. Después decidieron incubar su proyecto empresarial. ¿Por qué tú? Porque presentaba muchas características interesantes, sobre todo para el mercado internacional. Porque es un proyecto que ya estamos inclusive en pláticas con algunos países, etcétera, que están interesados en la tecnología. Ay, antes hablas. Qué bueno que te entrevistamos ahorita y no después que no nos vas a querer saludar. No, no, para nada, para nada, esperemos. Unidades habitacionales, una unidad, una casa, un departamento, ¿de cuántos metros cuadrados? Tenemos patentado una casa rural de 64 metros cuadrados, 8 por 8, que se hace, lo hacen ellos mismos, o sea, los ejidatarios. Entonces, tiende mucho al aspecto rural, en el cual, en base al terreno, con un molde de madera normal, se mezcla con el polímero y se hace una unidad constructiva. Puede ser un ladrillo, puede ser un adobe, puede ser un bloc. Y tenemos, mediante dibujos, los llevamos por los problemas de idiomas y demás, para que ellos, siguiendo los dibujos, vayan haciendo la casa. ¿Es como de una casa de plástico, tú? No, no, más bien es un, vamos a decir, un ladrillo reforzado, un ladrillo que le da una calidad increíble. Es que me hace decir que el asunto del polímero, como no lo venden en tacos, no me lo imagino. ¿Qué es un polímero? Un polímero es como, podríamos decir, como un resistol. Ah, ya. Como un resistol que se combina. Es una resina, exactamente. Entonces, se combina, se mezcla y se hacen ladrillos o blocs grandes. Exactamente. Y con eso ya después haces, oye, pues está padrísimo, ¿quién hace la fábrica de los blocs? Ese es donde está también una gran parte del negocio, hacer los blocs que después utilizarán los campesinos y sus familias para edificar sus casas. Esa es la idea, eso es lo que tenemos patentado. ¿De 60 qué? De 64 metros cuadrados, pero la casa, aparte, lleva una celda fotovoltaica para que tengan luz y una parrilla eléctrica para que puedan cocinar. Se combina con el polímero una, digamos, un, ¿cómo podríamos decirlo? Para cumplir con el piso firme, un antibiótico para que no haya enfermedades o abatir un poco las enfermedades gastrointestinales y de pulmones. ¿Y ese bloc después le da una pasada de yeso o se pinta? No se usa ni varilla, ni cemento, ni cal. ¿Cuánto cuesta una casa así, de 60 y tantos metros cuadrados? Bueno, aparte, te termino de decir, aparte de la celda fotovoltaica, tenemos una recuperación de fluidos y metemos una celda alotrópica para aumentar la calidad del agua, metemos otro producto del poli que se llama lluvia sólida, que es un polímero que retiene, exacto, entonces hacemos autosustentable también para que tengan las pruebas que hemos hecho de un rendimiento de 600 metros, de 600 kilos de una parcela se ha ido a 10 toneladas. Entonces, todo eso incluido de maíz, de frijol, porque hace las veces como de hidroponía. Sí, sí, sí. Pero ya con todo esto, la casa tiene un costo aproximado de 90 mil pesos, con todo esto que te estoy comentando. A ver, vamos a suponer que yo tengo un terrenito de 150 metros. Correcto. Aplica para que tenga ahí mi pequeño, mi pequeña dasha ahí, como para, ¿sí? ¿Cuántas de cámaras tiene 60 y tantos metros? Es que te digo, esos mismos 60 y tantos metros los venden en Polanco en millones de pesos, ¿eh? Exactamente. No se llenó mucho por el metraje porque están en la Ciudad de México, a ver cuando baja el precio, la corredera, bueno, eso es otro. Correcto. Entonces, tiene cocina, tiene un baño, supongo. Exacto, tiene baño, que también, se me pasaba a decirte que tenemos ya los biodigestores, también, que está considerado para que, si no tienen agua. Ustedes son exactos. O sea, es una casa autosustentable, 100%. ¿Cuánto tiempo estuvieron desarrollándola? Esto, como tres años. Y te vas en el poli. Y me incubé en el poli. Siendo de la UNAM. Exactamente. A mí no tengo bronca con ese asunto, más allá del clásico poli UNAM en fútbol americano, este, finalmente la UNAM tiene un modelo de incubación que deriva del Politécnico y el Politécnico se ha caracterizado por tener muy buen trabajo de incubación, ¿eh? Muy buen trabajo de incubación de empresas. Sí, nos ha ayudado mucho, obtuvimos el premio de la Secretaría de Economía de Pymes, de la empresa de alta tecnología. ¿En el premio nacional? En el premio nacional. A nosotros nos pintaron un violín. Qué barbaridad. ¿Ya lo mandamos a enmarcar? Nos hubieras hablado. No, no, ¿qué tiene que hacer Universo Vino junto a ustedes? Nada. ¿Ganaron el premio nacional de emprendedores? En el premio nacional. ¡Ay, Chiquito, antes saludas! Y quedamos dentro de los 15 en el Red Emprendia en Santander, de España. Estamos dentro de las 15 empresas a nivel, vamos a decir, habla hispana. A ver, mira, sígueme, sígueme. A ver. No, 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 espérate. Ay, es para que vean. Tómenle a mi foto, tómame la foto. Tómame la foto, sí. Tómame la foto. Para que vean que yo sí lo conozco. No, al rato no va a saludar, hermano. No, 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 hombre. Qué orgullo. Además, eres mexicano, no eres alemán, no eres suizo, no eres coreano. No, los tres socios somos. Porque después dicen, ay, es un invento alemán y todo. Uy, se nos bajan los pantalones, etcétera, etcétera. Pero, mexicanos, ¿cuánta gente en Centro y Sudamérica, en África? Estamos en pláticas. Ya hay un interés en África, en Dubái, en Italia. Sobre todo porque el adobe, es que tiene muchas aplicaciones el polímero. Por ejemplo, estamos haciendo en lo que es el acueducto que está en Sempuala, Hidalgo, que va de Sempuala o Tumba, el más grande del mundo. Hay una, vamos a decir, un corredor de haciendas pulqueras que se pretende hacer por el gobierno del estado, ecoturismo. Entonces, estamos ahorita remozando 35 casitas que había en una de las principales haciendas, que es donde está precisamente el acueducto. Y estamos respetando porque el polímero puede, para monumentos históricos, podemos tomar el, digamos, por ejemplo, el adobe original, nada más se pulveriza, se le pone y queda perfecto, pero remozado. ¿Se combina con la resina? Así es. No, no inventes. Se combina así, así exactamente, como si fuera una... Ustedes sí estudiaron, man. Qué padre. ¿Sabes qué? A mí me da mucho gusto, Gustavo, porque no sé si otro mexicano te lo habrá externado. A mí conocer esos casos de éxito, para mí es un motivo de orgullo de ser mexicano. Muchas gracias. Qué amable. Porque habla de, le decía yo, este programa es para echar baba, porque tiene cosas muy interesantes. Muchas gracias. Que demuestran el vigor, el compromiso, el entusiasmo, la visión, la innovación del mexicano y de la empresa que genera el mexicano. Déjame platicarte algo que también es muy interesante por lo que nació. Al hacer los ladrillos no se requiere horno, no se requiere nada, sino se seca con el sol. Entonces abatimos toda la contaminación. Que las ladrillas informales en México contaminaron más que el cambio de horario de verano, comprobado por Inegi y demás. Y el polímero, como es 100% ecológico, está autorizado por la FDA de Estados Unidos como consumo humano indirecto. Tú puedes hacer un camino y en el momento que ya no lo uses, por ejemplo, Pemex, puedes pulverizarlo y lo puedes tirar en un sembradío y no hay mayor problema. Es inerte 100%. Han estado pasando a los números telefónicos sus correos electrónicos y su página de internet. Qué buena voz tienes, por cierto. Muy amable. Si tú era la empresa, podrías dedicarte a ser locutor. Hombre, pues sí. ¿Te acuerdas del sí que pasa? A ver, ¿se acuerdan ustedes del sí que pasa? Ay, cálmense, jovencitos. Ahora es lo que nadie se acuerda. No, pues cálmate, bebé, tráete la pañalera. No, no inventes. ¿No se acuerdan del sí que pasa? Sí. Ahí está. ¿Víctor Alcocer? Víctor Alcocer. Víctor Alcocer, sí, es correcto. De Serfín. Sí, ¿qué pasa? Que se desdoblaba, se desdoblaba. Sí, sí, sí. Era muy bueno. Que cuando compraron los españoles, cuando compraron los españoles, decía, la águila se desdoblaba y decía, sí, qué osa contese. Ya recuerdo. No, no la compraron los españoles porque son cortos de sentido del humor. Muchas felicidades. Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Si tú era la empresa, te vienes a hacer, ¿a poco no se escucha una voz? Digo, le falta un poquito para hacer esa voz que son voces privilegiadas, pero tiene muy buena voz, maestro. Muchas gracias. Para la cinematografía, ¿no? En el noticiero de las nueve. En el noticiero de las nueve, ¿qué? Para la voz, para que vaya a conducir. Órale, ¿para que vaya a conducir? ¿Cuál es nueve? A las nueve de la noche. ¿Quién conduce? No, es esa hora que yo estoy dándole al radio, maestro, no me lo sé. Bueno, ahorita me lo sé. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Un privilegio. No, al contrario, un placer. Muchas felicidades, maestro. Y muchísimas gracias por la invitación. Le dije, este programa es para echar baba. De un Gustavo nos vamos a otro Gustavo, que es un Gustavo que tiende unos paneles solares desarrollados por mexicanos y convierte la energía solar en energía eléctrica. Y reduce hasta casi el noventa y tantos por ciento de la facturación eléctrica. Y resulta que la luz que tú generas en el techo o en donde se establezcan los paneles, lo toma la CFE y al bimestre, a ver, yo te tomé tanto, tú me tomaste tanto, pues toma. Vamos a una pausa, regresamos con otro Gustavo.